La Constitución lo que dice es que hay que ayudar los que más tienen a los que menos tienen. Y es que es una lógica. A mí me parece lo normal. Vaya, claro que es lo normal. Bendita hipocresía, entonces, la que estamos escuchando últimamente. Porque yo que sepa, el Partido Popular, que ahora habla precisamente de eso que acabas de mencionar, de que el que más tenga más aporte es el mismo que ha votado en el Congreso en contra del impuesto a los más ricos, el que defiende las rebajas de los impuestos a los que más tienen, el que vota en contra del impuesto a las energéticas a la banca, incluso el mismo Partido Popular que vota en contra, ojo al dato, a la senda de déficit que suponía 7.000 millones de euros más para las comunidades autónomas. Ya sabemos que el Partido Popular es malísimo. Escuchadlo, escúchame, hombre, escúchame. En contra de la senda de déficit que suponía 7.000 millones de euros más, o sin ir más lejos, del techo que suponía, podía llegar a suponer 6.000 millones de euros más. Mira, yo acepto toda la crítica, pero no una crítica hipócrita, un poquito más elaborada. Porque la memoria no es cortoplacista. Tenemos una memoria que es lo suficientemente larga como para poder recordar que a día de hoy ya existe esa desigualdad. No la trae Cataluña, no la trae un acuerdo del que no conocemos todavía, como habéis dicho todos, cómo se va a desarrollar. Ya existe esa desigualdad y se llama dumping fiscal. Se llama un sistema que beneficia al dumping fiscal. Se llaman empresas que están operando y trabajando en comunidades autónomas cuyos impuestos se pagan en Madrid. El sistema ya es desigual. Entonces yo lo que diría ahora mismo es, viniéndome a la cabeza la bordeta, que no quiero replicarlo, lo que sí que diría es, tengamos en cuenta que los dos líderes políticos más enfadados es Feijó y Puigdemont. Creo que es bastante simbólico. Fíjate que desde Feijó me recuerdan.